Hola amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En este video corto vamos nosotros a darte a conocer como nosotros vamos a poder conseguir lo que es la nueva skin del líder del equipo de Piro técnico En cual nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego de Fortnite Y es un nuevo diseño que nosotros vamos a tener y cuando estará disponible dentro de lo que es en Fortnite Antes de comenzar este video que invítate a suscribirte al canal, compartir contenido porque eso ayuda a crecer el canal Y así podemos llegar a más personitas, muchas gracias a todos los que comparten y se suscriben En cual nosotros vamos a tener lo que es esta nueva skin del líder del equipo Piro técnico que estará llegando al cambio de la tienda de hoy el 4 de Julio Vamos nosotros ya a tener lo que es esta nueva skin que estará disponible en la tienda de Fortnite Así es, esto estará ya disponible al cambio de la tienda que nosotros vamos a poder conseguirlo Y ya estará disponible para que nosotros podamos conseguir lo que es esta nueva skin de lo que es de 4 de Julio Que estará llegando el día de hoy al cambio de la tienda Eso les quería compartir, eso les quería dar a conocer esta noticia Si en caso ustedes estaban esperando esta nueva skin que esté llegando a la tienda Ya lo podrán conseguir hoy al cambio de la tienda Si no cambia las fechas pues hoy estaría llegando ya al disponible en la tienda de Fortnite Eso les quería avisar, recuerden que pueden apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR en la tienda de Fortnite en cual ayuda un montón A ver si llegamos a las 100 personitas que tengan escrito el código de creador Ayudaría muchísimo al canal Si ya eres una de las personitas que tiene escrito el código de creador Déjame saber en los comentarios También te invito a unirte a la membresía del canal En cual es un tipo de suscripción como existe en otras plataformas Donde ayuda a seguir traiendo más contenido para ti Y puedes también verificar los beneficios Tanto poder tener un insignia al lado de tu nombre También utilizar emojis en los videos directos y estrenos Muchas gracias En cual también nosotros vamos a poder ver contenido exclusivo que estaré compartiendo con ustedes En una lista de reproducción para todos los que son miembros del canal Gracias por el apoyo, es una forma de agradecerles por ser parte de la membresía del canal Les dejo todas mis redes sociales en la descripción y en el comentario fijado Si en caso quieres seguirme en alguna y conocerme un poco más Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por apoyar Y nos vemos hasta un próximo video